Ayer se realizó en San Francisco de Macorís una rueda de prensa, el Palpo, Movimientos Populares en San Francisco de Macorís. No descartan movimientos en los próximos días porque están exigiendo. Ellos denuncian corrupción y abandono por las autoridades de la provincia de Duarte. El tema de una supuesta corrupción que había planteado el encargado de planeamiento urbano en el ayuntamiento de San Francisco de Macorís, el no pago de arbitrios de algunas compañías que venden en internet en San Francisco, eso fue una denuncia muy vana y que no se presentó ante el Ministerio Público y hasta una rueda de prensa hizo Iván Oscollado, quien es el encargado de planeamiento urbano del ayuntamiento de San Francisco de Macorís, y eso se quedó ahí, solamente en declaraciones y en medios de comunicación, estas declaraciones que él dio, ya varios grupos se han expresado que este caso debe ser investigado, y en este caso ahora el Falpo estuvo en una rueda de prensa donde denuncian esta corrupción y también el abandono de las autoridades de gobierno, según lo expresado aquí por el Falpo en San Francisco de Macorís, Raúl Monegro, quien fue quien fungió como vocero del Falpo. Vamos a escuchar. Las organizaciones que confirmamos el Movimiento Social y Popular expresamos nuestra posición ante la situación de abandono y denuncia de corrupción que se presenta en nuestro querido pueblo franco macorizano. El Movimiento Popular siente mucha preocupación por la situación de deterioro, y la falta de servicio que presentan los diferentes sectores de este municipio. No es un secreto para nadie que en el gobierno del PRM se ha pasado los cuatro años del periodo que finaliza en agosto de 2016 manteniendo en engaño y mentira a los moradores de los sectores populares. Reiterado a veces que resolvería los problemas de agua potable, construcciones de calle, acera, contene, y otra demanda que en ningún sector puede servir, tan solo un metro de calle, mucho menos tener adecuados servicios de agua potable. Podemos decir hoy que fueron cuatro años perdidos de mucho bla, 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 en el que no se atendieron ninguna a la demanda más sentida del pueblo franco macorizano. Los cuatro años fueron de promesa, engaño a los campesinos, quienes mantuvieron diciéndoles que ya estaba en proceso el anhelado e importante asentamiento agrario, tanto que lo necesitan para el sustento de su familia. Ya las autoridades no hablan del Hospital de Especialidades Médicas en San Francisco Macoriz, cuya construcción recibieron con más de un 45% en construcción, y los recursos, a pesar de ser incluidos, no llega a un 70% de su construcción. Ya las autoridades tampoco hablan de la Plaza de la Cultura, no hablan de la carretera San Francisco-Río San Juan. Las autoridades de este gobierno no hablan de las obras de la Guardia Recinto de San Francisco, pero mucho menos hablan de la terminación, lo más rápido posible, de la avenida Circunvalación. Ya es hora de que el pueblo franco macorizano inicie el proceso de lucha para arrancarle de una vez y por todas las reivindicaciones que este gobierno en los cuatro años pasados le ha negado al desarrollo a este pueblo franco macorizano. Encima de todo eso que el compañero Joel Martínez expone en una parte de las declaraciones que nosotros estamos haciendo como movimiento social y popular, se agrega a todo esto la situación denunciada en semana pasada por el encargado de planeamiento urbano en el ayuntamiento de San Francisco de Macoriz, ingeniero Ivano Collada. En el sentido de que existía una mafia en ese departamento que mensualmente se llevaba 6 millones de pesos. Pero mi responsable al fin, Ivano, después cambia la versión por presiones que le hace la comisión política del PRM en este municipio al ingeniero para que desista de esa denuncia. Y lo que plantea ante la opinión pública es que hay una serie de empresas de internet que están evadiendo impuestos. Cosa esa que este pueblo no es ingenuo ni es tonto y se creyó ese cuento que dijo el señor Ivano Collada. Deja mucho que pensar el silencio ante esa denuncia del alcalde Alex Díaz que siempre se ha autoproclamado como enemigo de la corrupción. Y él mismo se pasó 4 años en un programa que tiene denunciando que en ese departamento había situaciones irregulares que se estaba extorsionando, se estaba chantajeando y de buena primera ante esa denuncia que él asume también el ayuntamiento municipal guarda silencio. Silencio este que lo hace cómplice o nos preguntamos nosotros como movimiento social y popular ¿será que habrá borrón y cuenta nueva? ¿O será que hay intención de continuar con esa situación en ese departamento que todo de buena a primera se ha callado? Nosotros como movimiento social y popular creemos, sí, en lo de la actual gestión del ayuntamiento municipal de San Francisco de Macorís tiene memoria, que ellos saben que tiene memoria que en el pasado reciente este movimiento social y popular y el pueblo en sentido general libró una lucha donde logramos que se destituyera un alcalde y que fuera condenado también por corrupción. Este movimiento social tiene la experiencia y va a asumir esa lucha en contra de esa corrupción que fue denunciada y para los que están no continúen con eso. En ese sentido estamos en los próximos días estamos programando una visita aunque no tiene fecha a la Procuraduría de la República para plantear y ir con abogados o estamos evaluando con los abogados para también constituirnos en denunciante ante la Procuraduría Especializada de la persecución a la corrupción administrativa PECA. Nosotros entendemos y creemos que han tirado cortinas de humo después que hicieron la denuncia pero también se han han estado jugando con el dinero de este pueblo y le decimos a la alcaldía municipal también que el municipio el ayuntamiento no solo está para recoger basura el ayuntamiento tiene que construir calles aceras y contenes escuelas iglesias canchas deportivas entre otras obras cosas esas que no se están realizando en ningún sector de este municipio y preguntamos ¿qué pasó con el presupuesto participativo de este 2024? Nosotros nos preguntamos y se preguntan todos los moradores de este pueblo en ese sentido creemos y como decía el compañero mucho bla 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 en los cuatro años pasados mucho bla 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 ya se inician en esto y no vemos soluciones a ninguna de las obras que iniciaron que que encontraron iniciada pero tampoco la que ellos han iniciado tampoco se le da salida en ese sentido nosotros anunciamos que vamos a iniciar un proceso de lucha que comienza el miércoles 31 con un piquete que vamos a realizar hacia el ayuntamiento municipal para que se aclare la situación de la corrupción para que se inicie los trabajos mi dilecto amigo va a Camole para yo yo hacer un un breve comentario respecto a este caso nosotros siempre hemos abogado en este espacio de tu mejor mañana por decirle por enviar por emitir un consejo una opinión administración pública de valor humano y siempre hemos dicho desde estos espacios que cuando usted llegue a los cargos públicos haga las cosas bien muestre su fidelidad su honestidad por su pueblo por su gente miren el lío que hay ahora en San Francisco de Macorís con estos asuntos de la administración de la administración pública y de los cargos públicos usted no se sabe a donde tú vayas a parar como dice Bulín es que usted puede llegar a los cargos públicos y hacer una gestión transparente pero ellos se están refiriendo a un caso que ante los medios de comunicación el encargado de planeamiento urbano Ivano Collado habló de casos de corrupción que pagaban por detrás y no estaban pagando los impuestos correspondientes algunas empresas que venden internet en San Francisco de Macorís y se hablaba de más de 5 millones mensual por años y eso más de 5 años se están hablando de años que está esa supuesta corrupción supuesta corrupción porque uno no conoce no maneja y la está dando y la está diciendo él y estamos partiendo de las declaraciones que él hizo rueda de prensa en programas de televisión y él no ha vuelto a hablar callado estamos hablando de miles millones de pesos y esa denuncia no se llevó según la titular de Smiling Rodríguez la fiscal titular de Duarte no se llevó allá a la fiscalía de Duarte o sea es una denuncia fuerte sí pero que para que tú hables en los medios de comunicación si no va a ser ningún tipo de denuncia lo que sucede es que ni va a hacer nada pero que tú termina de decirlo que esto por año cuando usted calcula le mete lápiz a ese número por cinco años eso es mucho estamos hablando de millones mucho dinero y por eso es que hemos dicho que el dinero cinco millones mensuales que no entran al ayuntamiento porque no pagan los impuestos y no se sabe de cuántos años son más de cuatro años o sea fue la gestión pasada y gestiones anteriores es decir hay una gestión y media no hay más de gestiones anteriores de gestiones anteriores por eso es que usted debe de hacer la cosa bien y Alex Alex era quien estaba anterior Alex es lamentable que nuestro dilecto amigo Alex esté en la palestra pública con este tema o con estos temas una persona que ha atacado tanto la corrupción y que hoy en día la tortilla sea al revés y